bueno qué tal compañeros compañeras espactanos espactanas amigos todos vamos con un vídeo en este preámbulo aunque el vídeo no va de pájaros os voy a enseñar los dos últimos nacimientos que tuve este año que ha pasado es decir el 21 este pequeñuelo lo vemos aquí con pocas horas nació el día 30 y al día siguiente el día 31 nació el segundo bueno es decir lo que son esas mandarines para lo que no lo sepáis yo que no lo sabía hace poco hasta que lo comprobé por lo menos a mí a mí me quería todo el año los mandarines lo dejé descansar un poco pero ya que me daban lástima ya que han empezado a poner otra vez y no quiero que se castiguen demasiado las hembras entonces le he dejado tres huevos hay un tercero ahí que parece hombre se ve oscuro y parece que podría estar pisado también así que en este momento se desesperaría que el día uno es decir el día uno viene después del día 31 31 después uno pero no no fue así no fue así el día uno seguían estos dos y ya os adelanto que ese huevo no la fecha que estoy haciendo el vídeo el huevo todavía no ha nacido y de momento se lo dejo para que se apoyen y si salen pues ya veremos lo que pasa y si no porque no ya sean grandecitos se lo quitamos espero que los reyes se porten bien a los que se lo merecen le llevarán carbón como siempre y los que no pues muchos regalos muchos juguetes etc 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 el vídeo de hoy va sobre las quejas que le hacen al italiano ya sabemos en estafador así que vamos con el vídeo si entramos en detalles de acuerdo venga ya sabéis que es que me ayuda después yo le ayudo con la tienda con los problemas con todo y quiero de corazón sorteado este gran mercedes para ustedes espero que usted por cierto darle al aire vídeo porque nadie te va a regalar un mercedes yo lo merece un mercedes y todo ojalá os tocará todo el mundo pero ya sabéis el que me compra tiene premio y esto sí que un premio un súper premio bien concretamente vamos a hablar en esta página web muchos de vosotros ya la conocéis la tienda de escenario puntocom hayas el sitio de las estafas aquí lleva ya tres años tres años o más esta captura es del 2019 tres años o más sorteando este mercedes entonces hay un compañero que le hizo un pedido de más de 100 euros como podemos ver aquí la captura que hizo bueno y cuando no sé lo que tardó en venir pedido bueno pero al final vino pero cuál fue la sorpresa de este compañero que no trae papeleta aquí tenemos la documentación de la transferencia que le hizo a al estafador obviamente tachado lo los datos del compañero si podemos saber que se llama javier javier de barcelona y con eso yo creo que es suficiente bueno como os decía este entre comillas vamos a decir estafador ya tiene muchas quejas entre otras cosas fijaros no mandar las papeletas entonces este compañero con su nick digamos con su avatar le puso las quejas en la página de youtube pero que hizo el italiano lo bloqueo y caso omiso en caso omiso a todas las quejas que hizo este compañero pues se hizo otra cuenta y vamos le explicó todo lo que tiene que explicarle por detalles le dais a pausa y así podéis ir leyendo lo que lo que le pone el compañero en resumen para los que no queréis dar la pausa viene a decirle pues eso que es un que es un jeta que se siente engañado lo que os comenté le bloqueo los los comentarios su canal y no tenía forma ni por email de la tienda ni por teléfono ya sabéis los teléfonos de la tienda cuáles son o cuáles eran en aquellos momentos no sé si serán los mismos ahora y entonces bueno y no paro yo la cosa no paro yo la cosa tanto que hay bueno que sepamos alguna persona más por ejemplo aquí tenemos acá en carmen luengo que le da las buenas tardes y le pregunta que cómo puede conseguir las papeletas en abril realizó un pedido y no tiene papeletas y le manda el saludo pues la respuesta nada mutis por el foro es decir que más de una persona no recibe las papeletas de el estafador él dice que está sorteando en mercedes que envía papeletas por cada 100 euros y más de una persona se ha sentido estafada y engañada porque no ha recibido las papeletas bueno y nuestro amigo javier como os comenté a través a través de la página web de la tienda escenario puntocom como vemos aquí en las capturas intentó ponerse en contacto con con la empresa no sé quién estaría en ese momento a cargo de la empresa pero nada le preguntaron por las papeletas que porque no le contestaba y lo mismo no no vamos que se quedaron mudos así que ya sabéis compañeros esta es la forma la forma que tiene el francisco burgos de de sortear el mercedes el famoso mercedes no envía papeletas y dilatan el tiempo poniendo un dulce para que la gente te pique y cuando se queja la gente por youtube los bloquea cuando es por su página web ni caso y por por email pues ni caso ahora eso sí el dinerito si se lo ha embolsado mercedes de mira voy a poner lentamente directo no tiene que ver con naves ni con animales mira este es el que voy a sortear un buen mercedes ya sabe las características ya sabéis que van tenotario que va y todo pero os lo diré cómo va a partir de hoy de todo el que me compre más de 100 euros tendré un boleto para sortear este pedazo de mercedes mirad voy mal porque voy con la niña pero mirad con todo lo que viene el navegador y me he sentado un mercedes es decir esto de aquí adelante irá si yo lo los quiero es un todo un todo camino con todo es la única web del mundo que te regala este regalo ya sabéis la base mira el techo corredizo increíble todo lo que veis por ahí para que lo sepáis los sorteos ya sabéis la base 100 euros de compra no vale gasto de envío no incluido son 100 euros de compra y 10 aves no están en la única web que te regala un mercedes tanto que hablara que hablara que hablara aquí está el mercedes a partir del día de hoy todo el que compre más de 100 euros la tienda del canario punto com se puede llevar esto a su casa ya lo sabéis señores la única web y cuando la mujer os regañe dale el boleto a ella que es de los 3000 euros ya lo vamos a sortear y aquí os lo dejo es decir si tarda más ya sabéis actualizado es decir que si es dentro de un año o de esto más o menos que ronde unos 60.000 euros impuesto incluido y todos gastos incluidos podéis cambiar pero mirad lo que tenéis por aquí un gran saludo señores y dale un super like hasta otro amigo canario otro amigo youtube un gran saludo venga hasta luego máquinas y espero que os haya gustado y os haya informado y os haya enseñado algo nuevo vale hasta luego